¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi desde Planeta FM. Ya son las 11.37 de la mañana aquí en Tamakimacoro. Es lunes, es 4 de noviembre. Acaban de pasar las fiestas de Día de Muertos, queridos amigos. Si no han visto mi altar, les recomiendo que vayan a Instagram para que vean todo el esfuerzo que le puse a mi altar casero. Está bien bonito, no es por nada, pero es una de las cosas que más me gusta hacer todos los años. Incluso desde que estaba en México hasta que llegué a Nueva Zelanda, siempre tengo la oportunidad de poner un altar de muertos que para nosotros, los mexicanos, que estamos mucho más cercanos a este tipo de hábitos, de recordar a nuestros ancestros, a nuestras personas que ya no están en este mundo material, pero que nos ven desde otro mundo. Hemos podido, digamos que, resurgir durante todos estos años, evidentemente con estas tradiciones que nos permiten recordarlos. Y sobre todo para las personas que ya tenemos hijos y que de cierta manera podemos contarles historias de sus abuelos, de sus tíos, de nuestros hermanos, de quien haya sido esa persona especial que ha cruzado. Es una experiencia muy hermosa porque como mamás, como padres, nos permitimos no solamente hacerles entender a nuestros hijos el ciclo de la vida de una manera mucho más bonita, cultural, cultural, entendible, sino también nunca olvidarnos de aquellas personas que amamos, de recordar sus memorias, porque como bien dicen, la gente no muere hasta que uno los olvida. Es ahí donde la gente realmente muere. Así que si te gusta todo el tema de la celebración de Día de Muertos, te recomiendo que vayas a mi Instagram, donde te pude compartir un poco de la ofrenda de este año y también para que te empapes de esta hermosa celebración que aquí en Nueva Zelanda, de repente, les debo de confesar, cuando tenía el restaurante y hacíamos nuestras ofrendas y estaban ahí en el restaurante con fotografías y todo, muchas personas tenían la confusión de si esto era algo relacionado con la santa muerte, que si esto era como muy diabólico y que por qué calaveras y qué horrible y estás invocando la muerte y no sé qué. Evidentemente, sabemos que muchas personas acá en Nueva Zelanda, de diferentes culturas, pues no están tan cerca de este tipo de temáticas y es una experiencia importante y una oportunidad, sobre todo en el caso de nosotros, cuando teníamos el restaurante o amigos que no conocen, de explicarles. Y es ahí donde nosotros transferimos cultura, transferimos nuestras tradiciones y les hacemos entender que no, no se trata de eso. Ese es otro rollo que también existe en México también y otras partes de Latinoamérica e incluso en el mundo, pero en este caso, con el Día de Muertos, es un rollo muy diferente. Bueno, pueden ir a verlo, ahí les escribí un poquito de lo que significa el Día de los Muertos para los mexicanos y para muchos otros países en Latinoamérica e incluso en Asia y en otras partes del mundo que lo hacen diferente, pero hay muchas similitudes incluso con maoris. Por ejemplo, los maoris también tienen una tradición donde el Potukahawa, este árbol hermoso que tiene estos pomponcitos rojos, también tienen ahí una historia hermosa muy similar al Día de los Muertos. También tengo un video explicándoles eso para que vayan a Latin Kiwi YouTube o a mi página web o a cualquiera de mis redes sociales donde trato de compartir un poquito de lo que se vive en Nueva Zelanda y cómo ellos también, ya sean los maoris o las personas que viven internacionales en Nueva Zelanda, entienden y a veces no entienden tanto el tema del Día de los Muertos. Pero bueno, amigos, se los dejo de tarea para que vayan y lo chequen. Pero el día de hoy, amigos, tenemos un súper tema que a mí me encanta, que va un poco relacionado también con el Día de los Muertos, porque estamos hablando de rituales, estamos hablando de cultura, estamos hablando de expresión. Y este año, a diferencia del año pasado, porque ustedes van a reconocer a mis invitadas del día de hoy, vinieron a explicarnos esta propuesta que tenían de crear un evento prácticamente multisensorial ahora, porque ahora es multisensorial, donde desde el arte, desde los artistas emergentes en Nueva Zelanda, desde las culturas que ellas representan más otras que han invitado, empiezan a crear este proyecto llamado Ritual, que si no se acuerdan, pueden ver mi video pasado para que vean los orígenes. Que eso me gusta de Latin Kiwi, porque aquí en Latin Kiwi vamos documentando cosas que algunos latinos aquí en Nueva Zelanda empiezan a hacer y luego les damos seguimiento a ver qué está pasando. Bueno, ahorita se van a sorprender con todo lo que tenemos hoy, pero para eso tengo el día de hoy a Ana Vita de la Ciudad de México, a Cristina Roberto de Barcelona, a Andrea Jaimes, es que siempre me equivoco con el Jaimes, Jaimes, me le quedo viendo como Jaimes de Colombia, y a Fernanda Amores de Santiago de Chile. Quiero darles a todas la bienvenida y, por favor, chicas, ¿cómo están? Un día más acá, desde este lado del planeta. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Acérquense a sus micrófonos para que les escuchemos sus armónicas voces. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Estamos muy, muy, muy contentas de estar aquí otra vez. Excelente, excelente. Ahora sí, ¿quién quiere empezar, chicas? Ahora sí, porque ustedes prácticamente han venido, han regresado aquí a las cabinas para platicarnos qué era ritual, que muchos de ustedes ya saben, pero un breve recordatorio a todos. ¿Qué es ritual? Y ahora sí, después de ahí, quiero que me platiquen de qué se va a tratar este año. Quien quiera. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es ritual? Ritual empezó el año pasado con Fernanda, que a mi lado, conmigo, y con Ben, un chico kiwi que vive por allá, por Monganui, en el norte. ¡Saludos! Saludos a él, que siempre apoyando. Y bueno, realmente nació con la idea, pues somos migrantes. Claro. Somos migrantes que estamos lejos de casa, que de alguna manera queremos, como bien lo has dicho tú, traer de alguna manera a nuestras vidas eso que nos ha formado y que nos ha caracterizado y con lo que hemos crecido en nuestros países, y que aquí, de alguna manera, no lo tenemos tan fácil ni tan cerca. Entonces, era como, híjole, yo quiero hacer un altar de muertos, que para mí es también lo que simboliza el altar de muertos, y que además platicando con otras gentes, que pues te vas relacionando con gente de otros lados, que de Barcelona, que de Italia, que... Y entonces esa situación les sorprendía y les encantaba y la adoptaban, ¿no? O como tú vienes y adoptas cosas de los indios o ya del mate, o te vas adoptando y apropiando de ciertas cosas que al final, pues, ¿no? Y eso era lo que queríamos compartir. Empezó como la idea de altar de muertos. Y bueno, aquí mi amiga Feña, ¿verdad? Yo no tenía muchas ganas, pero ella, vamos a hacerlo. No, lo hicieron súper bien. Yo que soy amante de los altars de muertos, dije, wow, está... Realmente la idea empezó así, pero cuando empezamos a decir, ay, pero no hay que hacerlo solas, hay que... ¿Por qué no invitamos a más artistas a que compartan también sus raíces? Claro. Y bueno, empezamos el hunting, este, de ver qué artistas tenían algo ya hecho relacionado con su ancestralidad. Y bueno, empezamos eso, juntamos 18 artistas, y eso es lo que pasó el año pasado en Pitirangi. Quisimos hacerlo, de verdad, con todo respeto. Invitamos a Pita Turei, que es realmente un reconocido aquí de las sierras mauríes, un storyteller buenísimo que nos ayudó mucho, junto con Antonio Karam, que a él se dedica también mucho a hacer temas cales bien ritualísticos. Y los invitamos a los dos, y bueno, para nuestra sorpresa, combinaron muy bien, hicieron un ritual de ceremonia azteca con maurí. Fue impresionante, gustó mucho a la gente, con Salvador Brown también, que es también parte residente de Corban. Y bueno, pues fue el resultado, ¿no? Que era mostrar las raíces de todas partes del mundo posible a su manera, ¿no? A través de un pedazo de lienzo, a través de un pedazo de madera, a través de una pintura, y fueron muchísimos artistas, y puedo decir que multietnicos de todas partes del mundo. Y nada, fue muy bueno, y bueno, pues el resultado es que quisimos volverlo a hacer. Ya veo, y tenemos ahora a Cristina Roberto de Barcelona. ¿Cómo se une Cristina a esta historia? Cuéntanos, porque ahora, antes venían ustedes dos, ahora tenemos una tercera, sé que hay más personas, obviamente, son cinco más, muchos más que se van integrando, pero ahorita en la cabina, cuéntanos Cristina, ¿cómo te uniste a este team? Bueno, pues era imposible no unirse a este team, porque con esta energía y este enfoque y esta visión que las chicas tenían con respecto a este evento, evidentemente me sentí súper identificada con ellas, somos buenas amigas igualmente, y sí, ¿por qué no colaborar y hacernos más grandes y más fuertes? En este caso, ¿qué estás haciendo tú para Ritual? Pues un poco más mis funciones, un poco más específicas, quizás es la parte más de la instalación, de la exhibición, del proyecto, un poco la parte logística, y luego ayudar a las chicas en todo lo que se pueda, de la forma más administrativa, o coordinación, como bien decías también, que no están en estos momentos con nosotros, pero Ritual también es Esther Salvatori, de Italia, y Ben Tomás, de Nueva Zelanda, Kiwi, y sí, entre los cinco, y con mucha ayuda de muchos amigos, y gente que nos quiere mucho, pues hemos ido avanzando en crear esta nueva edición, en esta segunda edición de Ritual, que sí, que más grande seguro, y mejor también, segurísimo. ¿Cuántos años llevas aquí en Nueva Zelanda? Yo llevo diez años. Ah, perfecto. Hace justo ahora, en octubre, que hizo diez años. ¿Y a qué te dedicas, aparte, obviamente, de tener este hermoso, esta pasión? En mis últimos años he estado colaborando como Art Coordinator en Film and TV, o Set Decorrector, Set Assistant. Ah, entonces tú lo sabes, estamos hablando con alguien que le sabe, no es como que invitaron a Cecilia a que le pintara ahí una cosita. Tú dices que un mural ahí empezó, pues píntate otro aquí, a ver. Háblame idea ahí. ¡Wow! Entre todos está claro que sí, nos retroalimentamos, siempre estamos echando ideas unos a otros, y sí, la verdad es que somos un grupo que sí, que se nos da bien. Ana, ¿cuánto tiempo ya llevas ahorita en Nueva Zelanda? Yo me acuerdo cuando te, ya hablamos de esto, pero me acuerdo cuando llegaste, yo fui de las primeras que te vi recién llegada, y ahora lo te veo y digo, wow, es otra historia esto. Sí, es otra historia. ¿Cuánto tiempo llevas? Voy para once, doce años. Ya, pues ahí están, casi casi la década. ¿Y Fernanda? Yo llevo diez, también ya llevo. ¿Diez? Miren, o sea, ustedes tienen la edad de Valentina, mija. Sí. O sea, ustedes representan a una niña de diez años. ¡Wow, qué increíble! Sí, de hecho, cuando yo te conocí estás panzona. Sí, estás. No, sigo panzona. Eso no se me quitó. Espero algún día, ¿verdad? Pero bueno. Fernanda, cuéntame tú, ¿cuál es tu parte aquí en Nueva Zelanda? O sea, digo, en este ritual, o sea, ¿qué estás haciendo ahora? Y cómo también tú ahora, junto con Ana, cambian ahora esta dinámica que ahorita me van a decir por qué ahora se llama Mask Faces of Us, para que ustedes me vayan platicando un poquito de qué se trata. Bueno, desde el año pasado que partimos con esto de ritual, que queríamos tener este tipo de encuentros artísticos, pues se llama Artistic Encounters, Ritual Artistic Encounters. Entonces, la temática del año pasado ya fue la parte ancestral, queríamos retomar eso de los ancestros, como la conexión de cada cultura, cosa que en el momento del encuentro, todos puedan tener su propia versión o visión de sus culturas y puedan quizás conocer otras o asimilar o reconocer cosas que uno tiene de una cultura, como tú mencionabas, de los maóricos mexicanos. Sí, mexicanos, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿en qué minuto esto va a ser? Muchísimo. Y claro, y temas así, bueno, y yo con Ana empezamos el año pasado así, malabareando, ¿no? Ella hacía más parte de la administrativa, yo como que ahí estudié diseño gráfico, hacía más parte de computadores, ¿no? Y este año estamos en lo mismo, partimos desde el cerro, ¿no? De buscar hunting. Lo entretenido siempre ha sido buscarse al artista con la temática que tenemos y empezar a buscar por dónde puede ser y empiezan a aparecer gente, na, na, na. Y ahora, claro, creció un montón. ¡Cañón! Creció, creció, queríamos hacer como A, B, así agregar baile, agregar teatro. Y claro, se nos conectó TAPAC, TAPAC nos aceptó el proyecto y gracias a ellos también, que nos ayudaron un poquitito también con la parte de fondo. De recursos, ajá. Claro, y claro, se empezó como a, nos dijeron que sí y ahí empieza todo, ¿no? O sea, cuando uno ya cierra el trato ahí con el diablo, más o menos. Sí, ahora sí, ya no hay vuelta atrás. Entonces, claro, he estado yo viendo el área desde conexión con artistas, coordinaciones, ves, tú sabes. De todo un poco. Que siempre son visitas a otros estudios, hablando con, tocando puertas para buscar fondos, porque tú sabes, acá, Hospitality, no es el mejor pago, gracias. Y sí, con el corazoncito acá estamos todas metidas. Y de hecho, Cris, con otras chicas más, con Ben también, están desde el año pasado. Ayudaron un montón desde la segunda parte, quizás no la parte de recolectar la info, pero cuando ya estaba todo seteado, necesitábamos. Se montaron más personas. Sí, y gracias a esa conexión que pasó en la segunda ronda de lo que hicimos el año pasado, yo creo como que ahí se conectaron las como las, y sigámoslo, y sigámoslo, porque ahora ya estamos con más fuerza, y cuando hay más gente unida, se puede crear más. Sí. Sí, eso es lo bonito. O sea, nos han acercado mucha gente con cero interés de, creo, plata. O sea, yo me pongo aquí, pero yo sé hacer esto y quiero que me paguen esto, si no, no lo hago. O sea, todos los que están participando en estos momentos, por amor al arte, literalmente. Tiene gente de Christchurch por amor al arte. Wow, eso es impresionante. Ahora cuéntenos por qué en esta ocasión vamos a tener la temática de máscaras, para saber quién quiera contestar. Adelante. Bueno. Así como menciona Feña, uno de los que siempre ha estado, y hay que reconocerlo, siempre ha estado con nosotros, bien, decimos que es nuestro padrino, es el Pita Turey, junto con la Eloisa Montana, que también, Montaña, que nos ha ayudado muchísimo, platicando cuál podría ser el tema del año que sigue, o sea, este año, y que involucrara también eso, porque hay que pensar que sea multietnico, ¿no?, que para nosotros es como el, de ahí nace todo, ¿no?, la conexión, qué es lo que vamos a intercambiar. Y bueno, Pita, la verdad es que dijo, ¿y por qué no lo hacen de máscara si nosotros…? Y bueno, ahí empezó el gusanito, empezamos a investigar y todas estuvimos de acuerdo, nos encantó el tema, nos encantó cómo poderle enfocar y darle el enfoque este año, y la verdad que breve es una invitación realmente a la gente a conocer un poco de historia, de dónde viene, desde los orígenes, la máscara, cómo se ha transformado a través de los años, desde la historia del hombre, cómo se ha transformado la máscara, y cómo se ha ido representando en diferentes áreas, desde lo ritualístico, la naturaleza, teatro, danza. Pero ahora, en nuestros días, lo más impresionante es que lo seguimos viviendo, pero en la parte psicológica, virtual, social, todo eso lo seguimos viviendo. Es impresionante. Entonces, cuando nos dimos cuenta de ese hilo conductor, dijimos, tenemos que hacer esto, ¿no? Es una invitación a la gente a decir, ¿qué máscara usas, no? Porque es inevitable que usemos máscaras, pero ¿de qué manera la usas, no? Y nosotros, sobre todo, como migrantes, tú lo sabes, ¿no? Que todos lo podemos decir y que además todos los artistas, la mayoría de todos los artistas, son pocos los kiwis y maoris, pero pues la mayoría, obviamente, son migrantes. Y todos identificándonos con esto, que muchas veces tienes que poner estas máscaras inevitables para encajar dentro de la sociedad, encajar en un trabajo, encajar en, ¿no? Aceptaciones. Aceptaciones, etcétera, ¿no? Que es cuando ya lo obtienes, empiezas como a quitar, ¿no? Pero es esa invitación, es una invitación a reflexión. Y a través de todas las representaciones que vamos a tener de teatro, de danza, arte contemporáneo, performances, este, todo esto, ¿no? Arte, por supuesto, artistas visuales. Estamos siendo alrededor de 40 artistas. Es lo que te iba a preguntar. Sí, que la verdad es que desde aquí yo les quiero agradecer a todos infinitamente porque antes que nada, que se les invitó nosotros, aplicamos para fondos, pero no sabíamos si los íbamos a obtener o no. Y todos dijeron que sí, antes, súper desinteresadamente. Nosotros dijimos, no sabemos si nos van a dar para darte algo en retribución. Y todos lo hicieron, ahora sí, como dice Fernanda, por amor al arte, porque les encanta el proyecto, porque sintieron esa solidaridad, porque quieren ser parte de, y que además que es una, desde el programa pasado que venimos, que te dije, ¿no? Esa necesidad que tenemos como migrantes, que aparte este lugar es la representación viva de la multietnia. Total, sí. La necesidad de convivir y estar, y como dijo Fernanda, en un punto de encuentro donde todos intercambiemos culturas, es para nosotros un honor. Quiero obviamente también destacar, o sea, que para las personas que no vieron el programa pasado con la entrevista de las chicas, o sea, veo un crecimiento impresionante de un año a otro, o sea, porque el año pasado literalmente estaban viendo a ver qué onda, o sea, era literalmente una prueba, un test, casi un piloto literal, y ya traían ustedes una idea muy clara, que también hay que ser muy, muy, bueno, hay que recalcar esto, todos ustedes no son gente improvisada, son gente que ya ha tenido anteriormente por lo menos un poco de experiencia en la organización de eventos, de gente, tú obviamente también has tenido ya algo en tu expertiz, obviamente tú, o sea, realmente ustedes sí juntaron no solamente personas con la capacidad de lograr este tipo de cosas, pero también la capacidad de afrontar las cosas no tan bonitas de lo que representa un evento, como no tener apoyos, como no encontrar a las personas que buscas, o no encontrar lo que estás esperando, o que de repente, obviamente también, lo que hemos platicado mucho también aquí en Latin Kiwi, que a veces la gente no le da tanto valor a todo lo que es lo artístico, a todo lo que es cultura, a todo lo que tiene que ver con esto, y ya cerradito, Ana mencionó algo que a mí me pareció como para hacer un quote, de que el arte te cura, el arte te sana, y eso es realidad, cualquier arte que te guste a ti, porque hay mucho arte, de hecho, todo puede ser arte prácticamente, realmente sí, también tiene un impacto en la sociedad, impacto en la gente con depresión, impacto en la gente que se siente sola, impacto en la gente que no se siente parte, o sea, existen muchos multiimpactos en el arte, en la música, en la cultura, que deberíamos de resurgir con más potencia y sobre todo valorarlo. Somos capaces de ir a pagar mucho dinero para ver a nuestro artista favorito, para ir a echar unas chelas allá al proveedor, o sea, a veces destinamos ese dinero que, claro, es válido, lo podemos hacer, pero cuando vemos un grupo como ustedes, con toda esta pasión, intención, y aparte que ustedes llevan trabajando más de seis meses para lo que vamos a ver en un día, para que aparte ni siquiera se valore, yo creo que el gobierno, gracias a Dios, bueno, ustedes han buscado algunos recursos, esos recursos los han usado para los artistas, para obviamente, como ustedes son congruentes con lo que piensan, están pagando el tiempo a los artistas, lo más que pueden solamente en sus propias limitaciones, pero también estaría bueno hacer la reflexión de también este evento que va a ser de tres de la tarde a las diez de la noche, que es bastante tiempo suficiente, el dieciséis de noviembre en el TAPAC, va a ser coja entry, lo que quiere decir que tú puedes poner lo que tú creas, yo los invito a que pongan realmente lo que pondrías para ir a ver un artista favorito, porque realmente ellas son tus artistas favoritos ahorita, porque ellas están trayendo multiartistas, no es una experiencia única de un artista ahí cantando que está padre y todo, pero ellas te van a traer a multiartistas, multi experiencia, entonces yo los invito a que empezamos a reflexionar y a poder apostar y ser supportive con personas que se están poniendo ahí, que están poniéndola en el sufrimiento, en el sacrificio y en todo lo que conlleva un evento, donde vas a tener cuarenta artistas en el TAPAC, de tres a diez, o sea, la verdad es que yo, mi respeto es para ustedes chicas, la verdad yo voy a estar ahí obviamente, o sea, tenemos que ir a ver a documentar eso, y porque me ilusiona saber que ustedes también han puesto mucho trabajo detrás, para obviamente también poner a nuestras comunidades étnicas en otro nivel, que no solamente venimos a robar trabajos, a quitar cosas venimos a proveer, a dar trabajos, a dar cultura, a hacer parte de algo bonito y a ser respetuosos como la mayoría creo que lo somos, entonces les quiero hacer un agradecimiento, sino como un reconocimiento, un reconocimiento público si nadie se los da, yo se los doy aquí Oigan, y ahora cuéntenme, a ver si quieres saber para que ahora le toque a mi querida Cristina cuéntanos qué vamos a ver, o sea, que tú ya hayas visto, nos vas a dar un sneak peek aquí de, a ver, qué vamos a ver, y qué nos recomiendas también para, porque son de 3 a 10 o sea, no sé cuántas personas van a poder estar en ese horario, pero qué va a haber al inicio luego cuando tú me cuentas qué va a haber en medio y qué va a haber al final, así las 3 me cuentan un poquito Perfecto, si no te importa, antes de incluso comenzar el día 16, que es el gran día de la exhibición previo a la exhibición hemos organizado varios workshops, que queríamos un poco empezar a eso a que la gente empezara a reflexionar acerca del tema de la máscara en sus diferentes aspectos como hablábamos del mapa conceptual entonces ya hemos realizado 3 de ellos, que han sido un súper éxito Maya Nova, Wellbeing, Sur Collective, con una creación de máscaras de cartón fantástico todo lo que han hecho, Erika Soria con su cerámica espectacular Precioso Y bueno, y nos queda un webinar, hicimos un webinar junto con la Universidad de Oakland Muchísimas gracias, Elba Y la Universidad de Quebec Y la Universidad de Laval de Quebec, que fue nuestro ponente Gerald Coté También fue una charla espectacular Y ahora pues nos quedan dos workshops más, que son Aram Huerta, este día 9, este sábado Ok Taratología, estudio de los monstruos dentro de la mitología Y con ello crear imágenes de diferentes formas Ese taller es para todo tipo de personas, para mayores de edad, para familias Siempre enfocado a la comunidad, ya quien quiera venir, sean niños, sean mayores, con experiencia, sin experiencia Intentamos que todas nuestras actividades sean abiertas para todo el mundo ¿Dónde va a ser este taller? Este workshop va a ser en el CELAR, un espacio que existe dentro del compound de Corvans Es el día 9 de noviembre y será de 4 a 8 Ah, muy bien, súper bien Así que todo el mundo invitado, desde luego, se pueden registrar a través de la página web Y podrán ver la información incluso en los posts de nuestro Instagram Y por último, los dos días antes de la exhibición, tenemos a Van Mark Un súper bailarín y drum player que viene de Adelaide, Australia Y va a hacer un workshop de dos días, uno de dancing y otro de drums Y que luego participará también, evidentemente, el día de la exhibición Con un súper performance ¿Este cuándo va a ser? Este es el 14 y 15 de noviembre A las 6 de la tarde De 6 de la tarde En Richmond Road En Richmond Road Oh, perfecto The Richmond School, I think it is, right Sí, el grammar school Perfecto, el 15 y el... Ok, perfecto, 14 y 15 Así que bueno, unas pequeñas perlitas Muy bien Antes del gran día, que como bien decías, es el 16 de noviembre en TAPAC A las 3 de la tarde ¿Qué vamos a ver a la entrada? ¿Vamos a entrar? ¿Y qué es lo que va a haber como al inicio? Contamos con la colaboración súper especial y siempre con muchísimo aroja Y con muchísimo respeto De Pita Touré Sí Antonio Caram y Salvador Brown Que bueno, pues nos invitarán a todos a empezar ese día con la mejor energía posible Y a que disfrutemos todas las opciones que vendrán llegando a través de... Y Ana, por ejemplo, ¿cómo van a organizar eso? Porque el TAPAC es grande, obviamente tiene como salas Y generalmente para la gente que no conoce, es como un lugar donde particularmente siempre hacen como teatro O sea, es como que muy común para que la gente avese el teatro, a eventos y todo ¿Cómo van a... cómo usaron las instalaciones? ¿Cómo va a estar la onda? ¿Cómo es la logística? Mira, bueno, cuando entras, ¿no? La sala de entrada, también vamos a exhibir Lo que queremos es que... Nuestra idea siempre ha sido el de hacer instalación, ¿no? Crear, ambientar Entonces es crear un poquito y reambientar, instalar, apropiarnos del lugar de alguna manera Y bueno, pues ahí le vamos a poner nuestro toque Que ahí vienen ya nuestras artistas, todas ellas que les ponen el toque Y sí, tenemos diferentes áreas Va a haber el área del teatro, que es el teatro de TAPAC En donde vamos a estar pasando tres funciones Súper especiales, diferentes horarios Primero con La Catrina, que es producido por la Eñe Productions Después viene Bibi Medina, que es un artista también, danza contemporánea Nos viene a hacer un performance de danza contemporánea Y después terminamos con un súper consagrado de la dramaturgia aquí en Nueva Zelanda Y fundador de TAPAC, John Davis Que viene a hacer una masterclass performance del teatro, ¿no? Que es muy representativo también por la máscara Y del otro lado también van a estar pasando otras cosas Tenemos uno TAPAC tiene dos grandes salas Uno lo estamos haciendo como un stage Para que también se presente la gente que no tiene oportunidad de entrar al teatro Va a estar Rana Y Javibi Orquestra Que son algunos miembros de la Orquesta Sinfónica Después viene Pedro, que es un maestro también súper consagrado Y que ahora está de director en la, creo que es Unitec, de Cry Church También va a hacer una plática sobre máscaras Tiene una colección impresionante de máscaras Y él está dando Viene el grupo Renacer, también con un baile precioso de Los Diablitos Y cerramos con Bandmark Esto es en la parte performance, teatro, danza Y pues tenemos el área visual Que son los artistas visuales Que se va a estar abierto Para que la gente haga su recorrido Y pueda ver a todos los artistas visuales Que están, adaptamos un salón Para hacerlo, este, galería Wow Y el otro es un salón cerrado Completamente obscuras En donde pues se les va a invitar Que va a ser como más multisensorial y todo Oye Efer, y por ejemplo De todos los artistas que estamos ahorita Que están mencionando Las bandas y todo lo que vamos a ver ¿Te costó trabajo como convocarlos Para una fecha en específico? O sea, es difícil lograr tener a esa gente aquí Cuéntanos un poco ese reto Sí, obviamente cada uno tiene sus propios proyectos Sus propios itinerarios en el día a día, ¿no? Y alguna gente lo contactamos quizás desde febrero, marzo Porque los teníamos más conocidos quizás como Vivi Medina Porque ella es conocida Entonces sabíamos que ella es contemporánea y danza Y era la oportunidad también conversando con ella De que ella hiciera algo especialmente para este momento O sea, mucha gente que está haciendo cosas ahora Es como tejido a mano para que Para este momento, por esta temática Wow, está cañón Sí, son cosas muy lindas Porque al final tienes que cuadrar a todas esas personas Unas como tú dices que tienen una vida Y también probablemente hasta eventos que tienen que estar Y noviembre es, creo que es un mes Visí Claro Como el chico Pedro Ilgin Fritz Que es un brasilero Profesor de universidad acá de UNIT Que estuvo como, no sé, 18 años, qué sé yo Pero justo lo... O sea, me lo llevaron para Christchurch Y conversando con él O sea, eres capaz de... Estando allá con su nuevo trabajo Porque ella tiene más responsabilidades Hasta como director general Wow De un área de teatro, qué sé yo Y claro, y él también, sí Siempre con el corazón abierto No importa, sí Me armo el horario igual Y se viene por el día Viaja al mismo día en la mañana Y se vuelve al otro día en la mañana de vuelta Así, pim, pam Wow, es que sí Al final del día también es un reto, ¿no? O sea, como otra... Y ¿por qué TAPAC? ¿Por qué TAPAC al final? Digo, sé que obviamente ya tienen este apoyo y todo Pero ¿desde cuándo lo consideraron? Uy, dentro de los lugares que vimos que Entre comillas, podríamos abarcar nuestras manitas, ¿no? No muy grande, tampoco tan pequeño La cosa es que el año pasado en Titirangui El espacio que había del Upstairs Gallery Con el Foundation Building Tenían teatro abajo Y desde ahí salió la chispita Deberíamos repetirlo aquí Porque la cantidad de gente que cabía Era perfecta para manejar Sí Y por temas de también Ellos ya estaban todos ocupados un año antes Ya tenían ocupado el teatro Ya estaban agendados con gente Entonces, ahí ya no se podía hacer Con las fechas que queríamos nosotras Que eran estas mismas fechas Y, tú sabes, golpeando puertas Empezando a escribirle a todo el mundo Hasta que de repente TAPAC Dijo, me interesa, sí, conversémoslo Y ahí empezó todo Es que es un muy buen lugar, la verdad Es un muy buen lugar para algo Buen atascendamiento Está genial Está genial Es el Western Spring Al frente del zoológico Para la gente que no sabe No todo el mundo sabe qué es TAPAC TAPAC es un Es el Performance Arts Center de Oakland Sí Está casi en frente del zoológico Al frente del zoológico Está muy fácil Para que la gente lo reconozca Y ahorita, por ejemplo Con todo esto que están haciendo Evidentemente Le están poniendo más Le están poniendo más altura A la situación Ya no sé en dónde vamos a terminar Ahí en el Civic Theater Ojalá, estaría padre, ¿no? O en la galería En el Alcaleri En el Octant Museum O sea, hay que tirarle a las estrellas Digo, a la luna para caer en las estrellas Pero yo sí lo veo viable O sea, ustedes están haciendo Un evento de bastante buena calidad ¿Qué es lo que piensan? Digo, sé que está muy adelantado Preguntarles Pero a ustedes sí les gustaría Como ir todavía por más Y más ¿Hasta dónde está la brújula de...? Mira, yo creo que las ganas están Pero la verdad En este momento No lo hemos visualizado Hemos estado tan concentradas E inmersas En lo que tenemos aquí Al día a día Que obviamente Hombre, si no lo dices ahora Decimos Ay, sí estaría padre Pero realmente no No hemos como Visualizado eso ¿No? Ahorita que es como De hacer esto Y bueno, ya A ver qué pasa Pregúntanos el día diecisiete No El día diecisiete me van a decir No, Cecilia Vacaciones Yo ya no vuelvo a hacer esto Es que es lo que nos pasa a todos Después de un evento Es que no lo vuelvo a hacer Es que hemos pasado No lo voy a hacer No lo voy a hacer Llevamos un año A mí me ha pasado Llevamos, no seis meses Llevamos un año con esto Terminamos el año pasado Y comenzaron Un mes quizás Y es que De nuevo Porque esta vez Teniendo ese piloto Teníamos la oportunidad De aplicar a fondos Para tener más ayuda Por eso Ahora podemos pagar El venue que es Tapac Claro Porque no es Chibi Tampoco fue Community No, cero Son empresas Entonces sí Hemos estado Como Hemos pasado Que este año sea Que sobre todo Que es para la gente Que la gente lo goce Para los artistas Sí, que los artistas Tengan esa plataforma Por supuesto Y la gente tenga ese lugar A donde poder ver Todo lo que Pues probablemente Nos perdemos Porque también Esto está buenísimo Porque no tienes que ir A ver a un artista Uno allá Uno allá Uno allá Son todos en un solo lugar Lo que les decía Es una multioportunidad De ver a multiculturas Multioportunidades Multiartistas Entonces yo creo Que esto es algo Muy grande Que tendríamos que estar Como más Este difundiendo Así por eso Le voy a preguntar Ahora aquí A nuestra amiga Andrea Que la vamos a pasar Para ella Ahora sí Nuestra cámara Súper específica Tenemos cámaras Profesionales En esta cabina Que nos diga ¿Cómo han podido Ustedes Difundir el mensaje Tú que estás Obviamente En la parte De apoyar A las chicas En términos De comunicaciones Y todo ¿Cuánta gente Crees que vaya a venir? Más o menos Tienen un aproximado Cuéntanos un poquito En tu propia experiencia Bueno Yo soy colaboradora De Ritual Obviamente Trato siempre De colaborar Y ayudar En lo que más Puedo Porque creo En este proyecto Porque es un proyecto Realmente inclusivo Donde Tienen Voz Todas las culturas O todas las personas Que hacen arte Que hacen Artes plásticas Que hacen pintura Que hacen danza Tienen un espacio Para mostrar su trabajo ¿Cierto? Y pues Yo que soy una enamorada Del arte Por supuesto Aporto Lo mejor de mí Lo que más pueda Mi granito de arena A los proyectos En los que yo creo Entonces Nada Yo intentando Apoyarles a ellas Con los medios De comunicación Estamos también Invitando a los medios Latinos Que nos están Escuchando Que son también Aliados De Planet Y de Latin Kiwi Para que nos ayuden A difundir La información Del proyecto De este evento Que va a ser El 16 de noviembre De 3 de la tarde A 10 de la noche En el Teatro Tapac Y es para que vengan Para que asistan Para que inviten A sus amigos A sus compañeros De trabajo A su familia A las personas Que disfrutan El arte Y que quieren También tener Una oportunidad De ver a varios Artistas En un solo escenario Y poder elegir Cuáles son las actividades A las que Quieren asistir Hay muchos estilos Diversos De actividades ¿Cierto? No solamente Danza Sino también Performance Presentaciones digitales Diversos tipos de arte Entonces Bueno Bienvenidos todos Al evento De ritual De las máscaras Que es Además Una temática Maravillosa Es increíble ¿Cierto? Que se haya podido Dar esta oportunidad De que los artistas Muestren a través De su arte Que ha significado La máscara En cada cultura Exacto Y también invitarlos A que cada uno Reflexione Estando Viviendo la experiencia En TAPAC ¿Cuál es la máscara Que tiene cada uno De nosotros también? Uy no Yo no quiero saber La máscara Que me va a tocar Ese día Yo ya les platiqué Cual era mi máscara No la voy a No la voy a Spoilear Porque la van a ver Ese día Y van a decir ¿Qué onda con esa Vieja loca? Es la vieja loca La que llegó Con la máscara De vieja loca Oigan Y ahora Por ejemplo Después de que Ya tienen todo armado Ya tenemos los artistas Ya estamos en la parte De todos vengan Hay que venir Blah 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 Ustedes Como organizadoras Que han trabajado Por más de un año Pues sí Yo creo que más bien El año completo Obviamente Lo que se viene Ahorita con esto Platiquen a la gente ¿Cómo se preparan ustedes? Porque ustedes también Tienen una vida O sea A lo que me refiero Es que no solamente Se dedican a esto O sea Tienen un trabajo Tienen algunos hijos Otros tienen Hasta sus parejas O sea ¿Cómo manejan esto? Porque la verdad Sí Yo que veo Un poquito también El tema de eventos Digo Esto es grande Esto ya es una cosa Grande ¿Cómo manejan ustedes Sus tiempos? ¿Cómo se están organizando? Porque esto es algo Que también la gente Tiene que saber El detrás de cámaras Pues la verdad Es que es nuestro Segundo trabajo Es el El que paga las bills Son las ocho horas De nuestro trabajo normal Pero sí tenemos La disciplina De juntarnos De tener juntas Todas las semanas Todas las semanas Sí tenemos la disciplina De juntarnos Por lo menos Cuatro veces a la semana Sí En computadora Plan, 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 plan O sea Ha sido como mucho Estar ahí Pero es todos los días O sí nos dijimos De lunes a viernes Computadora De cuatro A ocho Nueve, diez A veces hasta las doce Sí Pero es un segundo trabajo O sea Literalmente claro Que le dedicas horas Y horas Y horas A esto No podría salir así Y hay un momento De desfogue también O sea Hacen algún tipo De ejercicio Se relajan Tienes que desfogar Todo eso Demasiada presión Claro Todos ya sabemos Yo por ejemplo O sea Yo tengo que ir a mi Danza africana Ah claro Tú nos hubieras contado Yoga Porque si no Yo no No funciono Ella también Hice ejercicio Ella también Hice caminar Al bosque O sea Todos hacemos Alguna actividad extra Sí La está Bueno Venas Hice pesas Y esta Esther Hace capoeira Es que mira Qué interesante Conectar esto Porque obviamente Uno es una persona Integralmente hablando O sea No puedes hacer cosas Y tampoco Tú te das tus tiempos Para pensar Crear Crear Desfogar Despresurizar La cabeza Y pensar bien Porque al final del día Ustedes tienen mucha presión Entre lo que están haciendo ahorita Más sus trabajos Más la vida diaria Y más Obviamente todo lo que pasa en el mundo Pues evidentemente Si no tienes una salida Las cosas no salen bien Y también es importante Que la gente sepa Que esto también es integral Que esto viene también De personas con vidas Que también tienen responsabilidades Y tienen que cumplir con ellas Si ustedes trabajan de nueve a cinco ¿Cuáles son como los horarios Que generalmente tienen? Yo doy nueve a tres Generalmente La feña como hace trabajos Freelance Pues tiene ¿Ahora qué estás haciendo? Todo y nada Todo y nada No, entre Hecho un poco de fotografía Un poquito de social media Para un restaurante Muy bien Un poquito que salgo Yo lo agarro Porque así se paga el arriendo Ay sí O sea es que aquí también Aparte por semana No tiene que apoquinar No es como en México Que tenga unos quince días Un tarjetazo o algo Acá es como de Cada semana tienes que ir correteando Y tú más o menos En tus horarios Bueno Yo lo agarro un poco más fácil Porque no estoy en ninguna producción Así que estoy un poco más disponible Genial Pero yo también quería valorar El hecho de que Tenemos la suerte De que Los componentes del colectivo Nos queremos muchísimo Y somos amigos Tienen buena cordialidad Entonces tenemos Muy buen rollo entre nosotros Y cuando estamos ahí Horas que estamos divagando Y estamos pensando Y estamos pensando En cómo explicar las cosas Y tal Pues siempre tenemos Ese pequeño esmoco En el que nos despejamos Y acabamos riendo Como locos Y pasando Un muy buen rato Para realmente Desfogar esa energía Y como eso Como nos queremos muchos Y nos llevamos muy bien Pues la verdad Es que es un gozo Es un gozo Es una suerte Es que si no Es que tiene que ser Yo creo que un elemento necesario Total Porque cuando trabajas Por ejemplo Con La mayoría de las personas Que trabajamos Con voluntarios Esto es algo que también Es importante decirlo No sé por qué Como lo que decías Tu principal objetivo Es El objetivo O sea El propósito Que en este caso de ustedes Somamente es crear Todos estos espacios Claro Hay que valorarlos Hay que buscar Que sean sustentables también Para lo que voy a decir Como que esa magia Del voluntario Esa magia De las personas Que van con todas las ganas Como que rompe Muchas esquemas Y realmente Te hace ser parte De este equipo Como que somos un team Somos un equipo Somos colaboradores Pero también somos amigos Y si uno está de malas Pues el otro Más o menos Entra al quite Y así vas haciendo Como un Una armonía Y eso se va transformando También Porque también mover gente También administrar fondos También es de que Tú hiciste esto Tú no hiciste lo otro También crea tensión En el equipo Ustedes tienen un líder O todos son líderes O no existen Como los rangos Porque en un equipo Tiene que haber Alguien que dé la cara Que hable Que vaya Que coordine Si alguien no hizo las cosas Obviamente sé que no se van a pelear Pero me refiero Que alguien tiene que decir Oye nos faltó esto Es importante ¿Quién hace Esa Esa Ese papel Ana Ana está como Dirigiendo el barrio Es que tienes como La personalidad Ana es la líder Porque claro Al final Por área Ana es buena En eso Tiene buen contacto Y es bien baja Tierra Como con el orden Sí porque tiene que pasar En otras áreas Que de repente Puedo estar yo enfocada Quizás en la parte gráfica Y armar los flyers Porque no sé Que alguien necesita O hay que armar el video Es que si no No hay hilo conductor Oye te faltó el de la página 39 No sé qué Yo De veras O sea sí Tiene que haber eso Y Esther también Un poquito La verdad es que En realidad Si somos todos Pero sí O sea Yo soy muy paranoica Es mexicana Es de la Ciudad de México Por eso Paranoica No Pero es que al final del día Es normal O sea se necesita Tener una persona Que esté O que pueda tener La capacidad de observar Ver Y porque hay Esas son capacidades O sea no es porque Es mejor mayor o peor No tiene que ver con eso Tiene que ver con una capacidad De observación Y dices ok Aquí está faltando Aquí está faltando Esto habla Delegas Te acercas al compañero Le dices Y logras el objetivo Porque si no Entonces pues se va Y al final Ustedes también tienen Una responsabilidad Quiero que me cuenten De las personas Que están haciendo posible Este evento Por ejemplo Ustedes hablan de unos sponsors O de gente que los ha apoyado Tienen alguien que puedan Quieren agradecerle Y que aparte nos digan Obviamente Pues cuéntenos un poquito Esa parte que también Porque ustedes son responsables También de que ese Ese sponsor Este Les haya dado A ustedes los recursos Y que ustedes Genuinamente Puedan lograr Este objetivo Y por eso digo Que debe de haber Siempre como orden Si no Entonces también El sponsor Dice Oye que onda Esto está al lado A ver cuéntenos Bueno Foundation North Gracias a ello Pudimos abarcar El venue entero O sea porque Es el venue todo el día Hay que montar Desmontar Y eso va a tomar No sé cómo lo vamos a hacer Pero gracias Y más encima Rendamos el día anterior El teatro para que la gente Puede hacer el sonido técnico Iluminación El montaje Y son tres grupos diferentes Que todos necesitan Una hora mínimo Para ver cómo van a funcionar Entrar salir Yo le quiero agradecer Mucho a una persona Llamada Eli Morgan Que ha sido Pero nuestro angelito Pero nuestro angelito de la guarda Que trabaja en TAPAC Yo trabajé con él hace tiempo Él es Kiwi Él trabaja en TAPAC Pero gracias a él Yo le hincho las pelotas 12 de la noche Y Eli Necesito pasar mañana A chequear la medida Del no sé qué Del espacio De la sala 4 No sé Ya yo estoy mañana A la tarde 20 a tal hora Porque a veces Los protocolos De entrar y salir Y hacer cosas Sí es muy difícil Con la gente del board Es como Nos contestan a la semana Para que la otra semana Pueda ir a medir Sí está cañón Son tonteritas Pero gracias a él Nos han Ayudado Facilitado un montón Sí Sí y definitivamente TAPAC nos dio Desde el principio Eso hay que considerar Lo que TAPAC nos dio Desde el principio Puerta abierta Y nos dijeron que Pues ellos tienen derecho A apoyar Cada año Ciertos proyectos Y nos están apoyando Con una pequeña cantidad Pero realmente Se agradece Muchísimo Todos agradecen Estos casos Y bueno Obviamente Lottery Community Ellos nos acaban de decir Hace una semana Entonces Sorpresa Sí queremos aprovechar También para decir Que nosotros teníamos La intención De cobrar El teatro Por lo menos Para pagarle A los artistas Y ahorita Ya teníamos La publicidad subida Con 10 dólares Y bueno Hacerlo extensivo A todos A través de tu canal Lo cual te agradecemos Muchísimo De que no queremos Cobrar nada Escoja Era una intención Desde el principio Se lo comentamos A TAPAC Estuvieron de acuerdo Con ello Y bueno No estamos cobrando Absolutamente nada También También hemos recibido Mucho apoyo De verdad Erika Con su taller Nos ha ayudado Luis Con las margaritas Patrocinadas Ah claro Besos Margarita Besos Margarita Tenemos muchas Pequeñas colaboraciones Aram Huerta También Que la verdad Es que Todo el diseño Que se ha aventado Etcétera Etcétera También No nos está cobrando Aquí Andrea O sea Hay muchos Andrea Eloisa Montaña Hay mucha gente Que nos está ayudando De verdad Anton Que también es residente De Corban No muchísimo La pareja De verdad Gente que se nos está sumando Yo te ayudo con esto Yo te compro la madera Yo te compro De verdad Vamos a tener una lista De todos Sí Va a ser hasta Que se va a estar ahí Te estamos diciendo Así como los más Sí La Eñe La Eñe Productions La Eñe Productions Porque nosotros No hubiéramos tenido Nada Sin la ayuda Ay que padre Chicas Ellos nos son Nuestra umbrela Para poder aplicar Daniel ha estado Increíblemente Apoyándonos Sí Siempre Entonces Un abrazo Quiero agradecerles Chicas Pero creo que Tocamos todos los temas La verdad Me quedé bastante contenta Con toda esta Nueva Pues intervención De esta nueva Mask Faces of Us Ahí vamos a estar Vamos a estar ahí Este chismeando Para que la gente Que no se enteró Porque luego pasa Que gente no se entera Y luego me ven En las redes sociales ¿Dónde era? Y yo les estuve diciendo Como cuatro semanas antes Así que pongan mucha atención Lo voy a estar haciendo En Instagram Para que la gente Que se despistó Lo pueda ver ahí Y se pueda ver Y va a tener suficiente tiempo Pero por favor Recuerden de ser supportive Coja entry Den lo que ustedes puedan dar Con amor Con cariño Para que más de estos eventos Se repitan Y muchísimas gracias Chic Un día más A todas Muchas gracias a ti Hasta luego Muchas gracias Andrea También a ti Y nos vemos el próximo lunes 11.35 Aquí desde las cabinas Nos vemos chicos Bye 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 ¡Suscríbete!